Hoy estoy emocionada porque este es el primer vlog en el que voy a tener un invitado especial. También les quiero enseñar mi off knee. Por favor alguien dígame por qué dejamos de usar estos pants. O sea, yo amaba estos pants así de maestra de jazz. Amo los pants acampanados y no me da pena. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, desde que aprendí a editar las maldiciones no puedo parar. El día de hoy vamos a hacer algo interesante. La verdad es que cuando decidí hacer los vlogs no había considerado que mi vida no es tan interesante. O sea, no hago muchas cosas en un día. Entonces decidí ser una persona más interesante a partir de hoy. Entonces se me ocurrió que podíamos ir a todos los lugares, establecimientos de comida rápida y probar todas las papas fritas. Digo, a la francesa que vendan. Y compararlas, calificarlas y decidir cuál es la mejor papita frita. ¿Cuál es la mejor papita a la francesa de la cadena de comida rápida? Esta idea la se quedó de Emma Chamberlain. Ella hizo esto. Originalmente lo quería hacer con nuggets, pero me dio asco. Y a mi hermano también. Ah, sí. Hoy tenemos un invitado especial que es mi hermano. Él me va a acompañar y ayudar a calificar porque yo no tengo buen gusto. Y él sí. Entonces, let's go. Ok, vamos a ir a McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Carl's Jr. y Buffalo Wild Wings y Burger King. Ah, esta es la entrada de Manuel. Hola. Te puedo poner, no sé, te puedo ponerte aplausos y así. Es más, jalas de salirte del carro, volver a entrar y yo te pongo así como fotos artificiales o algo así. Ok. Ok. Ya. Anoche tuve una de las peores noches de mi vida. Literal, me dormía a las 9 de la noche y me desperté a la 1 de la mañana porque soñé una pesadilla. Y ya empecé a pensar en lo sola que estoy y cosas así. Mi plan era dormirme a las 9, levantarme a las 9, que se me hace una hora bastante razonable para levantarte en la mañana. Más cuando no tengo clases, o sea, literalmente solamente me levanto a hacer este tipo de tonterías. Pero no se logró porque me dormí de 9 a 1 y luego de 1 a 5 de la mañana estuve despierta. Y luego de 5 a 10 me volví a dormir tantito, pero dormí horrible como que, no sé. Ya sé por qué estoy contando esa historia. Bye. El primer lugar es Carlos Jr. y yo creo que este va a ser mi favorito, sinceramente. O sea, me gustan mucho las papas de aquí. Me da unas papas a la francesa chicas, por favor. Ay, también una malteada de Oreo. ¿Salsa de queso para acompañar a tu papá? Sí, búfalo. ¿Salsa de queso, güey? Y una malteada de Oreo, por favor. Sí, pero por el momento no tengo ni idea de baile, ya una disculpa. ¿Qué es eso? No, pues no. No, entonces las puras papas, por favor. Literalmente me puse de mal humor porque no tienen nieve de baile. What the fuck. Ok, vamos a probarlas. Tú también. Pues pensé que las íbamos a sacar, enseñar la presentación. Ah, sí. También vamos a calificar la presentación. Estas son mis favoritos. Es que acabo de comer y ya no tengo hambre y me sabe bien gancho todo. La verdad la presentación de las papas se me hace que está toda moxa. De que... ¡Quispi! Pero, en general, saben bien. Tienen como que el grosor correcto. Saben a papa de verdad. Saben a papa de verdad. Y la salsa bújalo de Cash Jr. es lo mejor de este cochino mundo. Entonces, eso para mí le suma puntos. ¿Cuándo les damos? 9.3 Yo les doy un 9.5 de 10. Ok, bye. ¿Se fijan cómo empezó este video con una chaqueta de pluma y voy a acabar en manga corta? Esa es mi ciudad. Esa es mi cochina ciudad. Es broma, yo amo mi ciudad. Eh, pero aquí no es. Ay, wey. Ok, ya estamos en Cash Jr. Digo... No, de ahí venimos. Ya estamos en el Kentucky Fried Chicken. Sí, me da unas papas a la francesa, chicas, por favor. ¿Quién está? ¿Dónde más venden malteadas? ¿En McDonald's? De donde vamos a ir, en McDonald's. Pues no, venden en Sundae. No, en McLurie's. McLurie's. Literalmente voy a gastar todos mis ahorros en este video. Ok, las papas del Kentucky cuestan 20 pesos. O sea, pagué 50 pesos por las de Carl's Jr. Literalmente es más del doble. Entonces, punto para Kentucky. Pero ve la presentación. O sea... Estas ni de este traen, no sé, es una bolsita. Bueno, ¿y qué? Pues estamos comparando. Ok, a mí no me molesta esta presentación. Yo nunca las había probado. Están ricas. Tienen menos sabor. No saben a nada. Lo mínimo que espero de una papa es que sepa a sal. Y estas no saben literalmente a nada. Y no saben a nada. Pésima textura. Se ven bonitas. No sé por qué hablo inglés. Yo les doy un 4. Yo les doy un 5. 4 de 10 para mí. Porque nos las dieron muy rápido y están baratas. Ah, sí, eso sí. Nos las dieron demasiado rápidas. Y cuestan 20 pesos, entonces... Relación precio-calidad. It's okay. Hay que posar para la foto que va a ser la portada del video. Algo así de que... Una, dos. Uy, voy a poner los logos de todos los restaurantes. Ok, cambiamos el Buffalo Wild Wings por el Pollo Loco porque el Buffalo Wild Wings no tiene drive-thru y nos da hueva. Entonces, estamos en el Pollo Loco. Fun fact, Brad Pitt trabajó en el Pollo Loco de Los Ángeles como pollo. O sea, él era la botarga. Antes de convertirse en un papucho, por supuesto. No me acuerdo a qué saben estas papas, ¿tú? Nunca las he probado. Se me hace que yo tampoco. It's going to be so bad. I know. Pero lo que puedo decir es que estas cuestan 30 pesos, bueno, 26 pesos. Entonces, están como que en medio de las del Cars Junior y... ¿A dónde fuimos? Me sigo olvidando el nombre. Kentucky. Sí, el Kentucky. Ok. Buena presentación. Unboxing. Buen servicio. El mejor servicio. Ah, sí, ha sido el mejor servicio. ¡Guau! No me esperaba esta caja del Pollo Loco, la verdad. Está llena. Están... Están... Como si haría hasta aquí todavía. No, pero no están ricas. O sea, más o menos. No, sí están ricas. Están muy heladitas. O sea, hay mucho aceite. Sí, están aceitos. Ajá. Están aceitosas, pero... Están mucho mejor que las del Kentucky. Esa sí, qué onda. Sí, esas están ricas. O sea, sí me las compraría. Tienen como un aftertaste a... Como de... A mí son las que más me gustaron. Se me cayó una, se va a quedar ahí. No, yo la neta les doy como un... Un 7. Tienen un aftertaste asqueroso. Yo les doy un 7.4. Yo, 7. Pasan. ¿Quién es tu youtuber favorito? ¿Youtuber favorito? Yeah. Jacobo. Nada, no es cierto. ¿Hakobo guán? No, Jacobo guán me gusta mucho, pero no sé si es mi youtuber favorito. ¿Tú? En lo que pienso el tiempo. ¿Qué quieres hacer? No, mami, se llama Chamberlain, definitivamente. Amo a esa mujer. Ella me inspiró a abrir mi canal, de hecho. A mí, de los que veía antes, me gustaba mucho el No Me Revientes Crew. Todo. ¿Quiénes son esos? Pepe Problemas, Alex Trecci, Yayo Gutiérrez. Necesito comunicar, pero antes de que fuera ya súper famoso. Josh Hoffman. O sea, me gustaba, no sé, me gustaba esa etapa de YouTube. David Dobrik me gusta, pero sus vlogs, no sé. Pero él como que no sé. Es interesante. Es interesante, ajá. Es una persona interesante. Es igual que Emma Chamberlain. Como que podría haber videos de Emma Chamberlain de media hora, ella sin hacer nada, simplemente hablando y no me aburro. Hay que empezar a cantar, hermano, de que... Imagínate que cortes con alguien y de que ocho años después todos sigan de que obsesionados y te sigan etiquetando en sus videos y sigan como mamando con eso. Hay un chorro de teorías de que David Dobrik rechazó a Madison Beer y a todas ellas porque está esperando. Ah, porque sigue con lo de Lisa. Déjenlos vivir. ¿Cómo dicen siempre? Vivan y dejan vivir o no sé qué. Ni vivir y deja vivir. Vive y deja vivir. ¡Shut the fuck up! Ok, estamos en el Burger King y sorprendentemente hay fila. Se me hace que nunca jamás he escuchado a una persona decir, no mames, vamos al Burger King. Se me antoja un chido. Pero se me hace que creo que en Estados Unidos sí es más popular. Yo tengo... No, yo... O sea, cuando estaba en el tex salía por estos y según están de acá. ¿Están buenas? Buena textura, no saben a nada. Sí. Buena presentación, buen precio. No saben a nada. Cuestan 20 pesos. La verdad es que yo no dejé de confiar en Burger King desde que empezaron a vender a sus hamburguesas a 5 pesos. Yo dije, güey, eso no puede estar bien. Pero... Esperaba que fueran peores. ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Ay, mi carro! Yo les doy un... 7 de 10. Les doy un 5.6. Están X, no saben a nada. A mí sí me gusta manejar con música y así. Odio manejar. O sea, me gusta ir en un carro y que alguien más esté manejando. Pero yo manejar, odio. ¡Ah! Ya sé que odio más que manejar. Contestar WhatsApp. Odio contestar WhatsApp. Choca. Me choca. A menos que me gustes. No, no es cierto. Ni aunque me gustes, me gustan los mensajes. Pero en general, como que hablar con las personas, o sea, no es como que prefiero llamadas. Simplemente es de que no... Ay, yo odio llamadas con todo mi ser. Sí, Manuel, nunca me conteste al teléfono. ¡Nunca! Sí, odio interactuar con personas. Yo también odio a la gente. Yo también. ¡Súper haters! Ya, el último lugar ahora sí es McDonald's y aquí voy a pedir una malteada también. Se me hace... ¿Vienen de Oreo? Ay, no venden malteada. Sí, bueno, es tarde. Sí. Me da... Y... Malteada de Oreo. Y... Dos McFlurries de... Perfecto, señor, total de 73 pesos. ¿Tienes un poco de avanza? Gracias. ¿Tienes un poco de pesos? ¡Papulas papas! Oigan, ya rechazaron mi tarjeta. Ok, de entrada McDonald's tiene un punto menos para mí porque me pidieron que pusiera mi NIP como... Seis veces. O sea, no sé si me cobraron seis veces o si en verdad no jalaba y no jalaba, pero puse el NIP seis veces. Y ya al final le dije que a ver, si quieres te doy otra tarjeta. Y ya le di otra tarjeta. Las papas cuestan... 15 pesos. ¿Qué pesos? Han sido las más baratas hasta ahorita. Nos compramos un McFlurry. Nos compramos un McFlurry. ¿Presentación? Mala. ¿Por qué mala? Es una bolsita pedorra. Está muy rica. Yo esperaba más. Es que depende del McDonald's. Este no está tan rico. Pero normalmente las de McDonald's son de las que más me gustan. Es que es lo malo de los McDonald's, que no saben igual en todos lados. A mí no me gustaron, la verdad. Me gustaron más las del Burger King, se me hace. Les doy un 7. No. 6.5 para mí. Me gustaron más estas. Yo les doy un 7.84. 7.84. Sí, casi 8. 4. No le podemos dar cero a todas. O sea, no te gustaron ni una. Solo me... No, no, no. Ok, en conclusión, las mejores papas para mí fueron las del Cars Jr. Y todas las demás son... No, no, no. A mí me gustaron las del Cars Jr. Y las de... Y las de... Las de aquí, las del McDonald's. A mí solo me gustaron las del Cars Jr. Así que... Eso es todo por el vlog de hoy. Y si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Va a ser literal una ch... ¿Qué edita de esto? 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 Gracias por ver el video.